Andrés Felipe Osorio es egresado de nuestra seccional del programa Administración en Servicios de Salud. Él realizó un posgrado en la Escuela de Negocios de Barcelona, cuya tesis fue laureada. Aquí les contamos la historia de uno de los egresados que nos hacen sentir orgullosos y que dejan en alto el nombre de nuestra alma magna. Yo hago mi primaria en la institución educativa Marco Fidel Suárez en el barrio San Pedro. Seguidamente inicio mi bachillerato en el Juan de Dios Uribe, que perfiló de alguna manera mi proyección profesional en lo social. En el 2004 arranco la tecnología en sistemas de información en salud. En el 2007 me graduó. La universidad nos da la posibilidad de profesionalizarnos como gerente en sistemas de información en salud en la Facultad de Salud Pública con sede en Medellín. En el año 2011 logro terminar con éxito la gerencia en sistemas de información. Inicio estudios de especialización y maestría con la Escuela de Negocios de Barcelona con el fin de especializarme en la gestión empresarial. Mi tesis de grado fue elegida como la mejor tesis de grado de todos los estudiantes que la INEF, la Escuela de Negocios de Barcelona, tiene en el mundo. Mi tesis de grado obtuvo una calificación de 100 puntos de 100 posibles y digamos que con sorpresa, porque tampoco me lo esperaba, fue allí donde logro que mi tesis de grado se convierta en la mejor tesis en el mundo de los estudiantes de ENEF en el 2018. ¿Qué es la Antioquia Humana? La Antioquia Humana es un sueño que nace en la seccional suroeste con un grupo de compañeros de varios municipios que soñamos siempre tener una empresa que pudiera acompañar en lo social, en el tema de salud y asesoría a los municipios del suroeste antioqueño. Nace como una idea de negocio después de haber sido jóvenes investigadores de conciencias y del CODI de la Universidad de Antioquia, formamos una empresa legalmente constituida que hoy lleva siete años en el mercado, es una institución que ha trabajado para el gobierno nacional, hemos sido modelo para el país en escuelas territoriales de paz con el Ministerio del Interior, somos el piloto para las acciones del proceso de paz que se inició hace más o menos cuatro o cinco años y que hoy apenas está empezando a entregar algunos de los frutos que fueron creados dentro de toda esta investigación que realizamos y este trabajo que hicimos para el Ministerio del Interior. ¿Qué es la Antioquia Humana? Sin educación es imposible hermano que logremos salir de las situaciones en las que nos encontramos en nuestros municipios, en la región. La educación es el único camino para poder lograr el éxito y el éxito no solamente se basa en lo económico, el éxito se basa en poder generar y brindar una calidad de vida tanto para nosotros como para nuestros semejantes. La Universidad de Antioquia en el municipio de Andrés ha sido un premio al esfuerzo de los antioqueños y los suroestanos en poder formar a sus familias en la región y que no se nos escape este conocimiento de la región. Mis padres, el ejemplo que tuvimos de ellos fue bastante grande, pero sí hay personas en el municipio de Andrés que ayudaron a formar algo de mi carácter. Ellos son Gustavo Zapata y Jorge Aurelio Toro. Para mí los dos profes, uno que me dio clase y otro que no, desde que iniciamos investigaciones en la Universidad de Antioquia en el grupo de trabajo siempre me dieron línea frente no a cómo pensarse, no a cómo actuar. Y a mi familia, mi papá Jesús María, mi mamá Garrucío, que descansen en paz, a mi hermano Nelson, a mi hermano Diego, a mi hermano Fira, a mi hermano Juan Carlos y a mi hermano, hijo y sobrino Julián Esteban. Ellos son el motor por el cual he logrado lo que he logrado. Estoy seguro que vienen cosas muchísimo más grandes, pero ese ejemplo de familia es el que me tiene hoy donde estoy, con los logros que he tenido. Dios los bendiga de todo corazón. Un mensaje de gratitud a los andinos, a la Universidad de Antioquia y a ustedes por estar pendientes de nuestros logros. Muchísimas gracias.